No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar El otro día me pasó algo muy, muy particular ¿Qué tenía que hacer? Iba caminando por la calle con los auriculares, los blanquitos esos de la manzanita Con cables, no tengo todavía los inalámbricos Y mi teléfono está como 4 o 5 atrás del 11 Y iba por la vereda del Sol Y me crucé enfrente Y habíamos un poquito más de sombra Y por esa vereda Justo, justo, justo cuando cruzo sale un perro No era grande Tampoco era chiquito Y el perro Me ladra Y yo Tal vez en otro momento me habría asustado Pero no Esta vez decidí ladrarle Le ladro al perro y el perro entonces sigue su camino Yo sigo caminando Tenía que llegar al centro Y me quedaban un par de cuadras No hacía tanto calor, pero calor hacía Había algo de viento Tampoco tanto viento, pero había viento Y yo iba con mis auriculares escuchando música Y cuando llego a la esquina Me tocan bocina Y yo digo ¿Pisé la acera? ¿Pisé la senda peatonal? ¿Y no miré para los costados? No Yo estaba en la vereda Pillo Tranquilo Escuchando Un disco de los Rolling Stones Y Cuando miro así La bocina no era para mí Era para Una señora que se iba a subir a un remis No sé a dónde fue ese remis Iba en contra de donde yo iba Por lo menos en dirección No en contra de lo político Ni lo cultural Eso no lo voy a saber nunca Va por ahí, sí Y crucé Cuando cruzo la calle Pasó lo inesperado Había otra calle No porque No porque